...el tiempo y ahora yo quiero revisar puntualmente cuál es la temperatura política que se vive actualmente en La Moneda. Está nublado. Porque fue el presidente Boric quien salió al paso de toda esta crisis que se ha dado a raíz del caso Convenios, caso Fundaciones. La verdad es que es una situación que no tiene nombre. Gabo, ¿qué se vive ahí? No tiene nombre y la situación climática aquí es impactante. El cielo completamente nublado, pero aquí llueve sobremojado. La tensión se siente en el ambiente, Priscila. Ahora Marcelo Santos está mostrando a la oficina del presidente Gabriel Boric que hace segundos nada más se apagó la luz en ese sector. Nosotros presumimos que evidentemente ese va a ser uno de los epicentros del día de hoy, pensando en su oficina y también en todas las oficinas del segundo piso, donde están precisamente los asesores presidenciales. Hoy va a ser un día clave porque necesitamos mayores explicaciones y también precisiones respecto a lo que pasó ayer con los dichos del presidente Gabriel Boric y las distintas versiones que entregaron los ministros de Estado. Hoy varios de ellos van a tener distintas actividades públicas y vamos a estar pendientes a eso, Priscila. Sí, mira, independientemente de la pauta o la actividad que ellos realicen, no se van a salvar de las preguntas de la prensa que tiene que ver precisamente con este caso. Porque además, cuando habla el presidente, fíjate que lo que más hace, en vez de aclarar la situación, es sembrar más dudas. Sí. Porque finalmente él dice, nosotros nos enteramos, después explica que se enteró puntualmente en torno a la fecha que iba a salir la publicación del medio Timeline y resulta que ahí todos quedamos, plop, sabía o no sabía y fue incluso tan enredado todo que el ministro de Justicia, Gabo, tuvo que salir a explicar las explicaciones del presidente porque aquí el que explica se complica y eso fue lo que pasó ayer. Y eso fue lo que pasó ayer y tratemos de revisar también el titular precisamente sobre el ministro de Justicia Cordero porque, claro, él tuvo que salir a explicar saliendo a decir que era el Estado de Chile que se había enterado respecto a esta situación y no puntualmente el presidente Gabriel Boric, sino que a través de la seremía de vivienda. Así que eso también va a ser bien relevante el día de hoy. Ustedes ven, ya está delimitado el espacio de la prensa para hoy, así que vamos a estar en este sector de acá, en el patio de los Cañones y el patio de los Naranjos, buscando estas reacciones, Priscila, porque hay varias explicaciones que dar. Por ejemplo, no sé, hablando de la vocera de gobierno Camila Vallejo, que ayer decía que ella no tenía precisamente la fecha en cuando se enteró el gobierno, luego el presidente dice que sí, luego el ministro de Justicia trata de precisar nuevamente esas dimes y diretes que hoy trataremos de dilucidar desde el Palacio de la Moneda. Y que también los encargados aquí de los asesores, comunicación, etcétera, que se vayan alineando, porque uno no entiende nada. ¿Sabían? ¿No sabían? ¿Cuándo se enteró? ¿Si no se enteró? Si le contó al ministro, el enredo aquí está más o menos. Mira, la gran pregunta es ¿cuándo se enteró el presidente? Pero escuchemos lo que dijo el presidente. Ya, miren. El medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio. Y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación, un oficio que envía la diputada Giovanna Humada, que es la semana anterior. En medio de eso, me imagino que no puedo hablar por el senador La Torre, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda, y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos. Y se va a hacer valer las responsabilidades administrativas que correspondan, las responsabilidades penales, si es que corresponden, y eso le corresponde a la justicia, y las responsabilidades políticas que correspondan. Por lo tanto, en esto lo reitero, lo que he señalado desde un principio. Yo acá no pongo las manos al fuego por nadie. Todo el mundo tiene que estar disponible a ser investigado. Y hay quienes... A veces hay quienes parecieran querer instalar una contradicción entre quienes hacen las denuncias y el gobierno. Yo le digo, bienvenidos a quienes hacen las denuncias. Queremos colaborar en eso. Y lo que yo le he instruido a nuestro gobierno, es que tiene que prestar toda la colaboración, y no solamente una colaboración que sea reactiva, sino que tiene que trabajar con iniciativa propia para averiguar si es que existen más irregularidades. Y además de eso, hemos convocado a una comisión de alto nivel para poder mejorar los estándares que existen en la colaboración que realizan fundaciones e incorporaciones con el Estado, que son muchas. Porque lo que no podemos permitir es que por un par de sinvergüenzas o eventualmente incluso delincuentes, si así lo determina la justicia, fundaciones que realizan una labor que es valiosa, se vean entrampadas en esto y no puedan seguir realizando esa labor. Y por eso yo pido que seamos cuidadosos en distinguir, pero que se sepa de manera muy clara que desde el gobierno no se va a proteger a nadie, absolutamente nadie, no se mete la suciedad debajo de la alfombra. Que todo, absolutamente todo, salga a la luz y vamos a trabajar en conjunto con todas las instituciones, fiscalía, contraloría, con el mismo rol investigador que tiene la Cámara de Diputados. Y me pongo, no solamente yo, sino todos mis colaboradores a disposición para avanzar en eso, porque la fe pública es algo que tenemos que cuidar, cuesta mucho, mucho, mucho armarla. Y es muy fácil que se caiga. Yo por lo menos voy a estar dedicado totalmente en ese espíritu. Ya, bien enredada la respuesta. ¿Sabía o no sabía? ¿Cuándo se enteró el presidente? ¿Lo sabremos en alguna oportunidad? ¡Ay! Mira, Juan, Juan, ¿cómo están? Viní, tú, buenos días. Cuando se dio esta declaración, cuando la escuchamos, se ayudaron ni siquiera a los que seguimos el caso porque es trabajo, es decir, estamos al día a día mirando detalle, detalle, coma, coma. Si no, yo creo que el Chile entero dijo, ¿cómo? Todos sabían. Y no habían hecho nada. Porque esa, claro, esa es la pregunta que nace después de esta declaración. Porque habla de dos momentos importantes. Primero, el oficio de la diputada. Y ahí dice, cuando nosotros nos enteramos a raíz de un oficio de la diputada. Y después dice, pero... Cuando nos enteramos. Claro. Y ahí dice, cuando dice, cuando nos, se incluye. Se incluye. Y después dice, pero yo, en torno a la fecha de... Alrededor. Claro, alrededor de... Alrededor a mí no, a mí me suena... Ya ahí no dice, alrededor es antes, durante o después. Exacto, eso te iba a decir. Alrededor puede ser el mismo momento, antes o después. Pero ¿qué hay? Uno puede suponer perfectamente que antes. Cuando yo la escuché por primera vez, y la tuve que escuchar varias veces, al menos ese extracto, de verdad, sale la pregunta, y con hartazgo, digamos, porque ¿cómo es la cosa de que nos vamos enterando día a día que más personas sabían? Y si esto escala hasta que sabía el propio presidente, sería ya dar, o sea, cerrar por fuera. ¿Por qué lo digo? Porque esto ya escala a un nivel muy grave y delicado, por el cual algunos podrían buscar nada más ni nada menos que una concesión constitucional. Pero, 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 se nos empieza a aclarar a cuentagotas que en realidad el presidente, no sabía. Esa es la tesis que buscó instalar, a través de distintas fórmulas, la moneda. Ya. Vamos a entrar en ese detalle. Ya. Pero insisto, en el minuto que el presidente nos sorprende, nos dice que de alguna manera, o sea, cambia completamente la película con esto de que, de que finalmente él sí sabía. Su palabra es, nos enteramos. Nos enteramos. Y después, después dice, cuando yo me enteré. Bueno, ¿cuándo se enteró? No, mira, pero ¿por qué es tan delicado? ¿Por qué yo dije eso? Miren el siguiente tuit. A ver. Y van a, van a entender el contexto. Este es un ejemplo de varios. Claro. Esta es la diputada Pamela Giles. Y dice lo siguiente. Esto se pudrió. Hoy, Gabriel Boric reconoce que conoció la información el 7 de junio, fecha del oficio de diputado Humada. Si no lo denunció, ni tomó medida alguna, puede constituir infracción a la Constitución. Uy, a ver, a ver. Es así de grave. Ya, a ver. Por esto mismo les digo yo que inmediatamente, y me consta porque yo estuve haciendo preguntas a propósito de, bueno, si sabía el presidente, sabía el ministro Montes, sabía el ministro Jackson, y me empezaron a decir, no, pero espera, 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 que esto se va a aclarar. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la diputada Giles? Que yo también sé que hay varios diputados o parlamentarios, mejor dicho, en la centro derecha que están pensando lo mismo. Si tú sabes de un delito, si tú sabes de que se están cometiendo delitos, pero puede ser tu verdad, no la verdad judicial todavía. Y público. Claro, si tú sabes eso, particularmente si eres funcionario público, debes hacer la denuncia. Tiene que haber una acción determinada de denunciar ese hecho. Ya, y si no lo hago, si un funcionario público no denuncia algo que, por ejemplo, un ministro, un presidente, si no lo hago, que es mi deber, ¿cuáles serían las consecuencias más graves? Por lo demás, en lo político, una acusación constitucional. En este caso, porque estamos hablando de ministro y presidente, derechamente seré un funcionario público más tu remoción. Pero esto puede determinar la justicia también. Yo no me sé muy bien técnicamente el nombre, pero básicamente tú te haces cómplice por omisión de lo que está ocurriendo aquí. Mira, es tan grave esa situación. Y esto incluso afecta a los ciudadanos de la República a raíz de otras decisiones que ha ido tomando la justicia en el tiempo. A propósito también, que si tú sabes de algo, tú tienes que hacer la denuncia. Hay un deber ahí. Perdón, Pri, solamente una sola cosa. Por eso es lo grave de esto. Te fijas, si el presidente sabía esto, lo que dicen Pamela Giles y otros, va a empezar a escalar. Ahora, por lo mismo, Pri, ellos decían, vamos a aclarar inmediatamente la situación. Por eso es tan importante el lenguaje y las palabras que usa el presidente. Y es importante saber en qué minuto, qué día se entera el presidente de esta situación. Porque él, como presidente, y como dice Francesco, todo funcionario público está obligado ante hechos que podrían revestir delito, denunciarlo. Si no lo hizo, él se arriesga a una acusación constitucional. Y es por eso que es el ministro de Justicia, el ministro Cordero, que además explica claramente el paso a paso del presidente, desmarcándolo de una posible acusación constitucional. ¿Le contó al presidente los pasos o no le contó los pasos? Sí, no solo quiera. Ahí estamos enredados. Revisemos el titular. El gobierno descarta que el presidente Boric haya sabido del caso Democracia Viva antes que se conociera públicamente. Y ahí uno dice, entonces el ministro de Justicia sabe más cuándo se enteró que el mismo presidente que acaba de dar una declaración. Esto es raro, Francesco. Ya, a ver. Esto es lo que... O sea, no tenía otra opción la moneda que salir inmediatamente a decirnos, aclaremos esta situación. ¿Ya? O no aclaremosla. Bueno, pero es que... Es que es necesario aclararlo. Ojo que cuando hablamos de acusación constitucional o algo más grave contra el presidente o algún ministro es el peor escenario. Pero es que en ese escenario hay que ponerse. Pero es que esto no lo aclaro. En ese escenario hay que ponerse. Yo inmediatamente pregunté al Ministerio de Vivienda si el presidente sabía. Porque hasta nosotros más o menos entendimos que por algún lado sabía. ¿Cómo el ministro Montes no sabía? ¿Cómo es? No se entiende. Y como nunca y muy rápido me escribieron, el ministro Montes no sabía. El ministro Montes se enteró el día que se publica en el norte este artículo periodístico. Entonces, ¿cómo? Y al poco rato aparece el ministro Cordero justamente explicando que lo que hizo el presidente más bien era una cronología de hechos, pero que él se entera cuando todos se enteran con el mismo artículo. Sí, el presidente se enredó entero en esta declaración. Lo explicó muy, muy de mala manera. Vamos a tomar contacto nuevamente con Gabriel Alegría porque entiendo que había una pauta ahí en la moneda. Gabo, se suspendió esa pauta. ¿Qué pasa en los próximos minutos? Y si ya llegaron los asesores, que me imagino que están de cabeza trabajando en él, o al menos una estrategia comunicacional. Oye, no, aquí lo que más hay movimiento es de asesores más que de propiamente autoridades. La pauta, eso sí, Priscila, es un poquito más tarde y va a ser liderada por la ministra del interior, Carolina Toa, y eso va a ser aquí mismo, en el Palacio de la Moneda. Les voy a contar los detalles de eso y mucho más de lo que está pasando aquí en el Palacio de Gobierno. Sí, pues estamos pendientes porque después de lo que vimos anoche en Tele13, es muy raro, Priscila, Nacho, que, y el Marcelo Santos, ayúdame, en esa oficina de allá arriba donde trabaja el presidente Gabriel Boric, y en la del otro lado donde trabaja el ministro George Jackson, no supieran nada, absolutamente nada de la situación que se estaba viviendo con las fundaciones. Y eso es lo que hoy día está en el ojo del huracán. ¿Cuándo el gobierno tuvo noticias e informaciones respecto a esta situación? Un tema que ha atravesado a varios ministerios, no solamente a George Jackson, sino que también a Carlos Montes. Ayer salta el ministro de Justicia a tratar de explicar. O sea, aquí todos están tratando de mantener la calma y hacer control de daños aquí en La Moneda. Sí, claro, esto se va poniendo cada vez más complicado. El contexto es que el presidente de la República, ayer en un punto de prensa, dijo que sí sabía de los antecedentes de Democracia Viva. Lo dice, nosotros sabíamos. Luego dice, yo sabía. Y cuando, por ejemplo, vemos que la diputada Giles se pone y concuerda con el titular del Mercurio, que dice presidente, y el ejecutivo sabía de lo que estaba pasando. Mire, este es el titular. Aquí la cosa se pone cuesta arriba porque hay dime y derete de tres, cuatro personas distintos. Claro, y además es el presidente Boric quien tiene que salir al paso de esta situación porque no hay ministro que se haga cargo de la crisis. Y si está el ministro Montes, pero qué tanta responsabilidad también tiene el ministro Montes en todo lo que está pasando en el caso convenio. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que además nos estamos enterando día a día por goteo. ¿Quiénes sabían de esta situación antes de la publicación del medio Timeline? Si el presidente y sus principales asesores sabían de antes, tienen que haber tomado, y esto es lo que nos tendrían que informar inmediatamente, si esa tesis se garantiza, se certifica, comilla, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron las diligencias para justamente evitar que esto siguiera ocurriendo? O que no hicieron. Y que se empiece a investigar a todos y cada uno de los involucrados. Bueno, el problema es que como hasta ayer la tesis era que el gobierno se entera, el gobierno en general se entera con el artículo de prensa de Timeline el día 16 de junio, desde allí en adelante comenzaron esas labores técnicas, persecutoras, tanto de nivel administrativo, político y entregando antecedentes al sistema judicial. Y si se enteran el 7 y no hicieron nada, ¿cuáles son las consecuencias? Claro, bueno, las consecuencias son las que justamente estábamos hablando acá recién. Son de las más graves que pueden existir en una democracia, desde una acusación constitucional en lo político y también podría tener una arista judicial. Claro, ahora, lo antecedente que yo tengo que veíamos, yo decía que hace mucho tiempo yo no veía de acuerdo al titular del Mercurio con la diputada Giles, o sea, eso es ya como inédito. Pero la diputada Giles a partir de hoy empieza una cruzada, digamos, por el tema de la acusación constitucional y lo complicado es que los votos centro-derecha van a estar, pero los votos de centro-izquierda antes no estaban por una acusación. ¿Y hoy día tú crees que los puede lograr? Bueno, por eso es clave el ministro Cordero, en mi opinión. Recuerda tú que el ministro Cordero llega a la moneda después de una polémica que ya queda en segundo plano, pero que hasta esta polémica era la más importante de todas, que tenía que ver con los indultos. Sí, le costó el cargo a la ministra. Le costó el cargo a la ministra de justicia y llega el ministro Cordero que no se transformó solamente en ministro de justicia. A ver. Como buen experto en derecho administrativo y constitucional, el caballero se transformó en vocero para los problemas de orden técnico y administrativo. Mira, en una forma bien coloquial se transformó en el bombero del gobierno, porque lo que está haciendo es tratando de apagar estos incendios. Tienes toda la razón. Por ejemplo, el presidente Boric. Porque no alcanza con una respuesta política de la vocera de gobierno, por ejemplo. No alcanza. ¿Por qué digo no alcanza? Porque ella explica que el gobierno efectivamente se enteró cuando todos nos enteramos. Ayer le preguntaron y tampoco tenía certeza qué día se había enterado el presidente. Ni ella. No. Pero dice que es al principio de esta historia. Te puedo preguntar a ti por el presidente, por las declaraciones que ha dado en distintos lugares incluso para las emergencias en mi región del Maule. Entonces, siento que él habla como diputado. Siento que él está como... Lo dejan solo a hablar y luego empiezan todos los autoridades a decir, si es que más no quiso decir esto, lo siguiente. Porque vamos a las primeras declaraciones. Por ejemplo, cuando vuelve de la Antártica. Y ahí empezó. A ver, está... Esperamos obviamente también en un momento que la subsecretaria había recibido además la denuncia de los funcionarios antes, en mayo. Por eso sí le hizo valer las responsabilidades políticas en su momento. Pero efectivamente es al gobierno, al gobierno regional. En este caso, al gabinete regional le llegó el oficio como está destinado con anterioridad. Ya. Pero a nivel ministros, a nivel moneda, fue el día que ustedes conocieron las acciones que se tomaron, ¿no? Se hicieron valer primero las responsabilidades políticas, el Ceremi al día siguiente. Y luego cuando se fueron recabando más antecedentes por parte de la subsecretaria, nos enteramos que había más información, que habían varias acciones en curso. Y como no se alertó, con la antelación suficiente por parte de la subsecretaria, se hizo valer esa responsabilidad política, como ustedes saben. Pero van a haber más responsabilidades políticas en ese caso, ministra. Cuando se fijan... No, cuando se establezcan que hay más responsabilidades políticas, obviamente, el presidente lo ha dicho. Por el momento hemos hecho valer tres. La del Ceremi, en primera instancia la subsecretaria, por la tardanza en que llega la información que ya estaba, al menos había llegado a la oficina, en primer lugar, el Ceremi y la subsecretaria. Y además de Daniel Andrade, que cumplía funciones en el Ministerio de Defensa. Pero yo creo que es importante fijarse también en la pregunta que le hace la periodista al presidente. La periodista no le pregunta cuándo fue la moneda que se enteró, sino que el gobierno. El gobierno son todos los autoridades de gobierno. Entiendo la confusión que se pueda generar. Pero él dice nosotros. Sí, el gobierno. La pregunta es, ¿el gobierno cuándo se entera? Bueno, el gobierno, nosotros, nos llega primero un oficio, ¿no? ¿Y nadie al gobierno le dijo a él? No, es obvio que el presidente no se entera el mismo día que entra un oficio de fiscalización en una región. Eso es una obviedad. Lo que pasa es que él habla en nombre del gobierno completo, de una institución. Y efectivamente, al gobierno le llega un oficio, al Ceremi, de gobierno de la región, un oficio. Antes incluso había llegado esta denuncia de los funcionarios y funcionarias. Todo eso se recepcionó a nivel regional. Y luego la subsecretaria aquí hizo ciertas diligencias, pero no notificó debidamente a tiempo al ministro. Entonces, evidentemente, ahí hay ciertos días de desfase. Pero apenas llega esta información a nivel central, al ministro, al presidente de la República, se toman las acciones correspondientes. La primera, la de la responsabilidad política, el Ceremi. Luego la subsecretaria y además las investigaciones que ustedes ya conocen. Entonces, ¿se van a seguir buscando responsabilidades políticas en varios de estos casos? ¿A nivel ministerial, por ejemplo? Lo que pasa es que el presidente, bueno, el ministro Montes, está haciendo varias acciones. Ustedes saben que ha tomado muchas medidas, constituye equipo de investigación, ir a regiones, está recabando todos los antecedentes. Además, estamos mirando todos los años hacia atrás también para detectar si hubo, no solo los últimos convenios, sino que ante alguna irregularidad para que se clarezca todo. Y además, a nivel de gobierno nacional, el presidente ha pedido también estar observando con harta rigurosidad todos los fondos, todos los traspasos, las reglas del juego que tiene cada uno, que se hagan valer. Todo eso se ha estado monitoreando. Es un trabajo que obviamente es de todos los días. Eso se ha estado desarrollando. Por lo tanto, no es posible decirle, esto es el resultado final. Necesitamos que nos den todo el tiempo. ¿Y quién le informó algo? No es necesario, se está haciendo lo más rápido posible. Pero para que quede claro, ministra, porque entiendo que tiene muchas actividades hoy día, pero ¿el presidente sabía o no y cuándo se enteró específicamente el presidente Gabriel Boric? Eso. Como le digo, en lo que hemos señalado, el presidente junto con los ministros se enteran el día en que toman las acciones, ¿no? Y eso no sé la hora exacta de la publicación del medio. Pero una vez el ministro, los ministros, nos enteramos, con el presidente se toman las medidas. Al día siguiente se le pide la renuncia, de hecho, al propio Ceremia. Entonces, ya el presidente estaría en total y completa información ahora y ahora lo que vendría, ¿habría más responsabilidades? Yo creo que, a ver, hubo mucho titular, pero no es lo que dijo el presidente. Insisto, al presidente se le pregunta por cuándo el gobierno toma conocimiento. No la moneda, no el en particular. Y él hace referencia a aquello. Y eso, insisto, es una obviedad que un oficio de fiscalización, que llega un Ceremia, son muchos los oficios de fiscalización que llegan todos los días a distintas reparticiones y para eso cada autoría cumple su función de chequeo inicial. Ese oficio llega al gobierno a nivel de Ceremia, porque para ese lado está destinado. Claro, y luego lo que nosotros fuimos recabando, cuando esto se es conocido por la prensa, ¿cierto? El ministro Montt empieza a hacer averiguaciones con la subsecretaria y se entera que había también otras acciones que había tomado la subsecretaria a partir de ese oficio y a partir también de denuncias de funcionarios. Y ahí, efectivamente, la magnitud del problema da cuenta de que esto no era un tema cualquiera. Muchas gracias, ministra. Sabemos que ella también tiene una agenda bien apretada y amablemente se detuvo a conversar con nosotros aquí en el patio de los naranjos, muchachos. Sí, gracias, Gabo, por esa entrevista. Mira, fíjate que es bien importante escuchar a la vocera, sobre todo porque además no es que la vocera se haya involucrado absolutamente en este tema, sino que la crisis la ha estado llevando el ministro de Vivienda, pero resulta que la vocera insiste y además reconfirma las declaraciones del ministro de Justicia, que en el fondo el presidente no sabía de esta situación. Oye, yo quiero decir algo. Démosle una buena al gobierno. El gobierno está escuchando, parece que nuestra discusión, no tengo idea, pero claramente dijo, aquí tenemos que salir a aclarar rápido este asunto, tenemos que salir a decir algo más contundente. Camina por el pasillo. Y yo había dicho recién que no alcanzaba con lo que había dicho la vocera y por lo mismo tenía que estar más protagonista el ministro de Justicia. Bueno, la vocera, ahora con su talento político que tiene, nos da cuenta de un entramado para justamente justificar es porque el presidente dice lo que dice el día de ayer y la tesis es, que mira, es bien, es interesante, no digo que alcance, usted verá si cree o no cree, pero mira, dice que el presidente siempre estuvo hablando del gobierno. Sí, habla de lo del norte. Como el gobierno que alcanza toda figura, toda institución, como ministro, serenio, lo que sea. Pregunta para ti. Y no particularmente la moneda. Francesco. ¿Te fijas? Sí. Pero mira lo que están acá. ¿Quiénes, según tú, quiénes sabían y quiénes no sabían? En eso está. Ya, me gusta esta parte porque claramente en el sabía, no sabía, esto se fue agravando al punto en el que estamos incluso cuestionando al presidente de la República. Saber y no denunciar, aquí está la falta. Claro. Y cuestionando porque él dio esta declaración tan confusa, no porque nosotros queríamos antojadizamente. Acá tenemos uno de los protagonistas de la historia. Este caballero, Juan Ignacio La Torre, senador de la República, es presidente de Revolución Democrática. Y se demoró harto tiempo, demasiado diría yo, en contarnos que se había enterado 10 días antes de la publicación de este artículo periodístico en el norte con el cual estalla la polémica. La forma en que él se entera es a raíz de una reunión por Zoom. En esa reunión por Zoom, ¿quiénes estaban? En esa reunión por Zoom estaba el señor La Torre, presidente del partido, insisto. Estaba Daniel Andrade, representante de la Fundación Democracia Viva, militante RD, pareja en ese momento de Catalina Pérez. Estaba el Ceremi de Vivienda Antofagasta, el señor Contreras, militante RD también, ex jefe de gabinete de Catalina Pérez. Había parte de la directiva del partido y también estaba parte del equipo de Catalina Pérez. Todos ellos sabían el día 6 de junio. Pero aquí tenemos una autoridad de un senador. ¿Él sabía? Sabía. ¿Fecha? 6 de junio. Perfecto. Ahora, alega defendiéndose que tuvo información parcial. Pero al saber y no entregar la información a la moneda, expone al presidente. Evidentemente. A ver, ¿quién pudo? Espérate, que en algún minuto pensamos que la piedra en el zapato del presidente, y sobre todo porque tiene que ver también con Revolución Democrática, fundador del partido, era el ministro Giorgio Jackson. Pero resulta que Juan Ignacio La Torre, presidente de Revolución Democrática, se transformó en el tremendo dolor de cabeza y él sí que complicó la moneda. O sea, complicó la moneda, más encima porque parte de la tesis de que esto era un error político y después termina dilapidando, no sé, o sea, termina dejando en el suelo a Catalina Pérez, deja sola. Pero mira, si el caballero sabía, es decir, el presidente de Revolución Democrática sabía, uno se puede preguntar, bueno, y no le dijo, por ejemplo, ya que tenemos aquí a estos otros dos personajes, a Miguel Crispi, exdiputado de la República, militante de Revolución Democrática, jefe de asesores de la moneda. Te quiero poner un pausa, porque hay un tema muy delicado y las consecuencias graves que puede tener que un funcionario público, y hablamos además de un senador que tiene una labor, además de legislar, de fiscalizar, él sí sabía, debió haber también puesto todos los antecedentes ante un eventual delito, por ejemplo, poner los antecedentes ante la fiscalía para que esto, en el fondo, hacer una denuncia. Lo que veníamos conversando a propósito de si es que el presidente sabía, es que tienes toda la razón, vale absolutamente el argumento para él. ¿También podría ser acusado? No, o sea, yo sé que los partidos o las bancadas de centro derecha están investigando, están pensando, organizando, qué se puede hacer si el senador La Torre admite que sabía. Ahora, él inmediatamente le pone el apellido, él pone el apellido parcial, yo recibí información parcial. Pero sabía, yo lo escuché en las declaraciones. ¿Sabía? Yo sabía y estaba investigando. Pero alega que era parcial, para defender. O sea, es que tiene que decirlo, Nacho. Tiene que decirlo. Porque si no queda justamente en lo que dice la PRI, en un escenario tremendamente complejo. Ya, porque yo te decía que él sí que expuso al presidente y se transformó en un tremendo dolor de cabeza, incluso para el segundo piso, porque tú estás hablando... Ayer le preguntaron en tres oportunidades a quién le informó. Y él dijo, no le informé ni al ministro de Vivienda, ni al presidente Boric. Ni a Jackson. No le informé ni al ministro Jackson, ni al ministro de Vivienda. Le preguntaron, a Miguel Crispi, usted le informó y él repite, no le informé ni al ministro Jackson, ni al ministro Montes. En tres oportunidades. Entonces, él no respondió a la pregunta puntual de si le había informado a... Dijo una cosa así, no voy a entrar en ese tema. Entonces, sabía. Y después, a las horas, tuvo que salir a decir que no lo había dicho nadie. Pero, es que esta es la pregunta. Miguel Crispi tiene un cargo súper... Es menos conocido. Ya. Pero tiene un cargo súper importante. Y es militante de redes. Y está el ministro Jackson, también militante de redes. Entonces, uno legítimamente se hace la pregunta. De verdad, nadie en esa reunión... Insisto, no estaba solo la torre, estaba su directiva también. Nadie. Nadie dijo... A ver, tendremos que, no sé, avisarle a alguien en la moneda. Pero no es cierto. Mandar un WhatsApp, que en política lamentablemente ocurre y todo el rato. De verdad, a nadie le informaron. Y con la cercanía que tiene con Miguel Crispi, que además... Pero claro que sí, son de la misma línea. Pero ya algo que no entiendo. Si el senador La Torre sabía, y se junta con la ahora expareja de la diputada Pérez, etcétera, sabiendo todos los datos, ¿por qué en esa primera conferencia de prensa sale a respaldarla con su presencia? No entiendo. Bueno, ahora tu pregunta nos lleva a otra parte de este problema. A la impericia, a la poca capacidad de visión del problema. Catalina Pérez terminó hablando de traición. Sí. ¿Por qué te lo digo? Porque si el caballero junto a su equipo se enteró 10 días antes, Juan Ignacio La Torre, senador de la República... El 6 de junio, ¿no? Y sabían de alguna manera que un artículo periodístico se iba a venir. De verdad, la preparación, la organización de crisis, la respuesta al público... La estrategia comunicacional. La estrategia fue decirnos simplemente 10 días después que este era un error político, y ahí es cuando sale a defender a la diputada, para después cuando la cosa escala... La deja sola. La deja sola. Bueno, entonces, es legítima la duda si es que no se enteraron personas de más alto nivel en la moneda que son militantes y cercanos al Senado. ¿Y ella? Y llegamos a Catalina Pérez. ¿Catalina Pérez sabía o no sabía? Que también es siempre lo que nos hemos preguntado hasta ahora, ¿no? O sea, todos los días, básicamente. ¿Sabía o no sabía? Pero, ¿sabes qué? Además, su visión, déjame decirte, es tan ingenua que ellos pensaron que atribuirle toda la responsabilidad a Catalina Pérez, que como tú dices, la dejaron absolutamente sola y hoy día está desaparecida, tiene una licencia médica presentada. Que con eso se ha terminado el problema. En el fondo, darle toda la responsabilidad a ella fue un tremendo error, porque resulta que esto va más allá de lo que ocurrió con esa fundación. Y con esa seremía. Pero mira, ella nos dijo que ella nunca fue parte del entramado que terminó en este traspaso directo entre la seremía y esta fundación. En esta subvención. Que no está involucrada directamente. Nunca estuvo detrás de ese convenio. Sí. Pero lo que no nos pueden decir es que no sabía, al menos a partir de la misma fecha que la torre. Es decir, el 6 de junio. Porque los asesores de ella sí estaban en esa reunión. Estaban en la reunión. ¿Estaba su pareja en esa época? ¿O no? Ya, pero si era la cúpula de su partido. Ella es como la cara del partido también. Ella dice que no tenía idea. No tenía idea. No es un error ahí. Podría haber dicho yo conocía a Democracia Viva, la labor que hacían. No, nunca negó a la fundación. Pero estamos hablando estrictamente del convenio. Incluso el ex-seremie también dice yo nunca le informé a Catalina Pérez del convenio mismo. La defiende en ese sentido, la deja fuera. Pero al menos desde el 6 de junio sí sabía. Yo sé que, como tú dices, bueno, pero si era la pareja, cómo no se entran. Esas dudas van a seguir. Pero al menos desde el 6 de junio sabía. La Torre sabía. Catalina Pérez sabía. El ministro Montes, por ejemplo. ¿Sabía? Ya, yo esto lo pregunté un montón ayer por lo que pasó con el presidente. Ya. ¿Sabía o no sabía? Y no sabía, Més. El ministro se entera cuando nos enteramos todos a través de este artículo. Pero aquí es como el marido engañado. Aquí todos sabían, sabían, había casas que se pagaban, un departamento de 3 millones y medio. Nadie le avisó porque... Y la respuesta es, no, no avisé, lo mismo que la Torre, porque yo estaba esperando conocer más antecedentes. Se le vio muy complicado al ministro Montes en un minuto cuando nos enteramos de que finalmente, a través de los funcionarios de la Ceremili, llegó información a la subsecretaria Tatiana Rojas. Sí. También RD. Y ella en su minuto dijo que sí le había informado al ministro. Pero después se retractó, dijo que no. Después que no. Y por ese no, terminó fuera de la moneda porque ella debió haberlo hecho. Pero ¿le contó o no le contó? Hasta esta hora lo que sabemos es que no. Y el ministro se entera, como todos los demás, con un artículo periodístico cuando estalla esta...